en reproducción asistida. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bárbaro. Bueno, puntapié inicial, contanos un poquito cómo funciona y qué es la Fundación Daraluz. Bien, bárbaro. Como decían ustedes, Fundación Daraluz fue creada hace 10 años por y para pacientes que transcurren el viaje de la subfertilidad, la búsqueda de un hijo, que a veces no es tan sencilla para todas las parejas. Hace 10 años la situación de la reproducción en Uruguay era diferente a la actual, era un camino mucho más difícil porque no contábamos con el apoyo del Fondo Nacional de Recursos y tampoco con la ley de reproducción que hoy en día permite a una gran cantidad de personas poder acceder a estos tratamientos. Hace 10 años era mucho más difícil y no se hablaba tanto del tema como hoy en día. Entonces Fundación se generó como un espacio de contención, de apoyo emocional, de acompañamiento de diferentes aspectos para las parejas o las personas que estaban transcurriendo este viaje. Por suerte en los últimos años la situación ha cambiado. Fundación en aquel momento también intentaba ayudar económicamente contactando gente que podía donar, que le sobraba medicación, con gente que precisaba. Hoy en día es sobre todo enfocado a la parte emocional, un espacio en que se puedan compartir experiencias y hacer que esta transición por la búsqueda del hijo pueda ser más llevadera, por decir de alguna manera. ¿Quiénes pueden acceder a este tratamiento? ¿A tratamientos de reproducción asistida? Sí, sí. Bueno, en realidad todo el mundo puede acceder, pero para poder tener cobertura por el Fondo Nacional de Recursos cuando se necesitan técnicas de alta complejidad, las mujeres tienen que tener menos de 40 años. Y eso es un dato bien, bien importante. Si cumplen 40 años, ya quedan fuera de la cobertura. Entonces, siempre que podemos comunicamos esto, por favor no esperen hasta último momento para consultar, para informarse, porque es una situación muy diferente contar o no con el fondo. ¿Qué nos podés contar de cuál es la situación en nuestro país en cuanto al tema de ser receptor o donante de óvulos? Bueno, Uruguay es un país que está muy bien en lo que respecta a nivel legal y de accesibilidad a lo que son los tratamientos de reproducción asistida, como les decía, gracias a la ley de reproducción y a la disponibilidad del Fondo Nacional de Recursos. Nos pone en un lugar privilegiado a nivel regional e incluso a nivel mundial. Específicamente las técnicas de ovodonación, es decir, aquellas mujeres que por diferentes razones no tienen óvulos propios o han tenido malos resultados con óvulos propios, tienen como alternativa recurrir a un óvulo donado, que viene de una mujer joven que ha sido completamente estudiada y que en forma altruista decide donar óvulos para que esa nueva familia pueda lograr el bebito en casa. Pueden acceder todas las mujeres que lo precisen menores de 40 años. Bien, solamente ese es el requisito o tiene que presentar algún otro tipo de estudio o si tuvo alguna patología o si tiene alguna patología también es importante saberlo. Bueno, es decir, para indicar un tratamiento de alta complejidad, la paciente, la pareja tiene que concurrir a una especialista en medicina reproductiva que analice el caso individual y determine cuál es la técnica más adecuada para esta pareja. Es como un traje a medida, no es algo estandarizado para todos como una máquina, ¿no? Este, se ve el caso específico y se determina qué es lo más adecuado para esa persona o esa pareja. Para eso hay que hacer una serie de estudios y a su vez también para el trámite se requieren algunos estudios, pero no es el Everest, que es imposible de escalar, sino que hoy en día está bastante aceitado el trámite. Lleva un tiempito, pero se puede acceder, o sea, la gran, gran mayoría de los casos son aceptados y se ejecutan. De hecho, de los casos que se hicieron entre el 2015 y el 2019 en el Fondo Nacional de Recursos, un 22% fueron de obodonación, justamente. Ahora, ¿están contemplados, siempre escuchamos o vemos los ejemplos de una pareja de hombre y mujer? ¿Están contemplados otros casos, la mujer sola, una pareja homosexual? Bueno, si está contemplada la pareja de mujeres, está contemplada la mujer sin pareja, no está contemplado el hombre sin pareja o pareja de hombres. Esa es como la pata más débil que tiene la ley de reproducción asistida desde mi punto de vista en lo que respecta a la diversidad, porque la paciente es la mujer. Entonces queda esa parte por completar. Claro, la paciente que ingresa al fondo es la mujer. Puede que al tener pareja, que por ejemplo tenga alguna alteración espermática, la indicación para ese tratamiento sea por factor espermático, por la parte masculina, vamos a decir. Pero siempre la puerta de entrada es por la mujer. Ahora, doctora, ¿me sabe de qué punto? Que decía que le falta, ¿no? Como una visión capaz que más de género global. ¿Cree que se ha avanzado en los últimos años? ¿Está más democratizado el tema? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que esto es un camino que cada vez va a ir allanándose más. Que hoy en día que estemos hablando en la tele normalmente de estos temas ya es un gran avance y creo que solamente está para mejorar. Por supuesto que es como romper el cascarón, ¿no? Y que cada vez se va a ir mejorando. Y también el tema de la edad es otro punto que desde la sociedad de reproducción estamos intentando que se modifique un poco para que mujeres con mayor edad puedan acceder, aunque sea, a los tratamientos de ovodonación. Extenderlo un poquito más, algunos años más. Porque hoy en día con 40 seguimos siendo jóvenes, ¿no? Sí, bueno, como vos decías hoy en el principio, ¿no? Hoy por hoy, 10 años después, está parado en otro lugar. Por suerte se avanza. En otro lugar. ¿Cómo hacen parado? ¿Querés aclarar una cosita que le dije? Que somos jóvenes para un montón de cosas, pero que el ovario no nos espera a las mujeres. Esa aclaración. Que nos sentimos muy bien, que hacemos un montón de cosas, pero el ovario no nos espera. Los 35 años la reserva ovárica empieza a bajar, es decir, la cantidad y la calidad de los óvulos empieza a decaer. Y los 40 años es un punto de inflexión bien marcado. Y por eso el fondo lo pone como límite hoy en día. Perdón que quería aclarar esto que me parece re importante. Perfecto. ¿Cómo hacen la gente para inscribirse? Aquellos que nos están viendo dicen, bueno, ¿cómo hago? Bien. La fundación tiene una página en Instagram, un perfil de Instagram que está disponible. Ustedes pueden entrar. Y seguirlos. Y inscribirse directamente ahí, gratuitamente, al Zoom que se va a hacer el jueves que viene, a las 19 y 30 horas. Donde vamos a estar haciendo una jornada muy linda, en forma virtual. Habitualmente se hacían antes presenciales, pero bueno, es la versión que tenemos hoy en día. Y va a estar muy bueno porque vamos a contar con el testimonio de una donante. que a veces uno dice, ¿cómo es esto? Hay gente que viene y dona óvulos así, de la nada. Y bueno, está bueno que lo puedan ver en vivo y en directo. Y también vamos a tener el testimonio de una paciente que ha sido receptora de óvulos y que es una familia adorada, que es muy especial y que va a estar muy enriquecedora en la instancia. Yo voy a estar también acompañando para dar mi apoyo desde el punto de vista médico, pero los protagonistas de la jornada siempre son los pacientes. Es un espacio en el que se puede intercambiar, hablar, ver que uno no está solo en el camino, que ayuda muchísimo. Divino. Lucía, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Y feliz año. Bueno. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Chao, beso grande. Abrazo grande. Chao, chao. Divino.